Que Berlín le haya gustado mi película para niños fue totalmente inesperado, te juro que totalmente inesperado. Y sí está bueno hablarles a los niños de esto y sí. Hay cosas que la gente de Berlín, los seleccionadores, la gente que me ha hecho ya entrevistas desde allá y demás ha tomado mucho en cuenta, que me hizo pensar cosas que a lo mejor yo iba como un poco en automático y yo ni siquiera estaba yo misma reflexionando. Tesoros tiene como dos facetas esta película que terminé ahora. Por un lado, en términos emocionales y creativos, la motivación y la razón de la película misma son mis nietos, ser abuela. Y quería decirles algo sobre este México que nos duele tanto y que nos aturde tanto y que le encontramos tantos problemas cada día. Pero yo quería decirles, sí, pero México es también esto y ustedes son esto y el futuro puede ser esto y otro mundo es posible. Por otro lado, también es una manera de hacer cine en términos del oficio mismo que he ido aprendiendo con el tiempo en el que me he sentido más dueña que nunca de mi propia película. Y esto te lo permiten las nuevas tecnologías, te lo permiten los fondos de producción que están funcionando muy bien en México. Entonces también con ese beneficio de los buenos fondos para producir películas, con la experiencia que ya tengo con las nuevas tecnologías, también puse en práctica una forma de hacer películas que me pone muy feliz. Hice una manera de dirigir a los niños, me inventé una metodología de trabajo totalmente libre y novedosa que el resultado en pantalla es unos personajes, unos niños espectaculares. Y realmente es que les construí un espacio de libertad y de ir construyendo ellos mismos la historia que está bien padre en la película.